Aquí se construirá el mercado número 5, la maquinaria ha comenzado a hacer su trabajo y la comuna tiene un solo propósito con este proyecto y es brindar un espacio para que los comerciantes informales puedan ubicarse y desalojen de una vez por todas las calles céntricas de la urbe usuluteca. Sí, efectivamente ya se ha iniciado a hacer los preparativos para colocar la primera piedra de este mercado número 5 que va a estar ubicado al nororiente de esta cabecera departamental en el sector atrás del establecimiento conocido como Shulton Park. Este mercado número 5 es un proyecto que nosotros como municipalidad, el alcalde Paco Miardi, hemos considerado necesario para poder llevar a cabo desalojar algunas arterias importantísimas de acá de la localidad que están intervenidas por las ventas informales y principalmente hasta bodegas de fruta. En el plan de reordenamiento se espera modificar el recorrido de algunas unidades de transporte público para que éstas acerquen a la población a este mercado que será una central de abasto. El mercado lo vamos a adecuar también para que tenga doble acceso, normalmente por acá por el sector de Colonia Tropicana hacia el norte y también vamos a aperturar y a facilitar que tenga un acceso para el bypass, para tanto carga y para descarga y también pues vamos a habilitar rutas de buses, un específico punto de taxi también para que pueda perfectamente el usuario, el comprador tenga la oportunidad pues de llegar con su vehículo hasta ahí al mercado, al parqueo del mercado. Pero la lógica indica que los comerciantes no son grandes acaparadores de frutas y verduras, es por ello que dicho objetivo puede ser una excusa de inversión, pues en este proyecto se invertirá más de un millón de dólares. Sí, es que va a estar mezclado para mayoristas y también para minoristas porque tenemos que darle la oportunidad al minorista también para que pueda desempeñar, entonces la lógica es esa precisamente, mezclar mayoristas con minoristas para que el público, los compradores tengan la opción en un momento dado de poder pues escoger cuál le conviene, si comprar por mayoreo o comprar pues por menoreo. En la inversión también se incluye el mejoramiento de las calles que sirven de acceso a este mercado que pretende ser entregado a mediados de este año. Informo para Noticieros Sucesos, José Fijil.